... Ahí vas a ver mis fotos publicadas en la... La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes suministró material probatorio al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y con fundamento en los elementos de prueba, en los medios de prueba que compartimos con las autoridades americanas, ellos realizaron el planteamiento ante el gran jurado, ante la Corte del Estado de Texas, la cual ordenó la captura de cuatro guatemaltecos con fines de extradición hacia los Estados Unidos de América. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.